Música Yo sé que soy increíble y arrogante No soportan verme por la madera Soy honesto y trato de juntarme bien Con la fiesta de siempre estoy así No la busquen porque pueden encontrar También me hace apuntar mal Música Desde el breve me ha gustado la aventura Los favorillos se los pido a San Juan Tome los consejos que quise tomar Y siempre en todo el ejemplo de mi papá Hoy me siento porque su madre está rico Cuando estoy junto a mis hijos Música Me da igual si no me gusta mi patoar No me importa no haber quedado vinculado Me ha arriesgado y me ha tocado funcionar En la suerte no había salido mal Y es que a ti somos los buenos negociantes Yo soy ángel de brillar Yo soy ángel de brillar Yo soy ángel de brillar Por tu mano a los juventud No me importa no haber quedado sin estar Los maridos no habían dormido Yo soy ángel de brillar Por tu mano a los juventudes de mi par Por tu Arkansas de los juventudes de mi par En las calles también me das un muño No me voy a olvidar de la pobreza No quiere que haya en Zacatecas A mi colección es fruguesa de donas Y en las calles se quedó al canabal Así como también me da bien Cosas importantes en mi ciudad Que me toquen el corrido del mentado Para recordar a bien Todos los otros los los para de mi Sé que los bandones de río río Ahora a mi también me apocó a enseñar En las puntadas no me han salido mal Y es que así somos los buenos negociantes Yo soy ángel del villar Yo soy ángel del villar Yo soy ángel del villar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!